La campaña de respeto al espacio público asignado a las personas con discapacidad se sube ahora a todo el sistema Trollebus. Tendremos en diferentes puntos donde los 2.000 buses de transporte serán integrados a este proceso de campaña en el cual pegaremos el sticker y nos permitirá visibilizar y que la gente piense y razone y piense mucho en que ese espacio es para la persona con discapacidad. La tarea de identificar los espacios para las personas con discapacidad es de los scouts. Esta campaña principalmente busca que a la vez trabajando con los scouts tendremos en diferentes puntos donde los 2.000 buses de transporte serán integrados a este proceso de campaña en el cual pegaremos el sticker. Esta campaña es la continuación de otras jornadas que se han realizado en los parqueaderos de los centros comerciales así como en La Carolina. La concienciación de la comunidad permitirá que las personas con discapacidad sean respetadas. En Quito, Nelson Carrera, 24 horas.